¿Alguna vez te preguntaste, ¿de dónde viene el agua que nos da vida? Toda el agua que recibimos a través de nuestros ríos, habitualmente viene de muchas vertientes. Estas se nutren de las lluvias y nevadas que reciben nuestros cerros. Los suelos arcillosos y rocosos de estas montañas son muy lentos para absorber el agua, pero los pastos que los cubren, captan el agua y la conducen al suelo, evitando que se escurra o evapore rápidamente. Ahora que lo sabes, ¿te imaginas qué pasa tras tantos incendios? ¡Suscríbete al canal! Nuestro futuro se está volviendo cenizas. Actuemos hoy.